Si nos lo permite el sol, podremos ver lo que son las llamaradas solares, las actividades solares, ¿de acuerdo? Es este filtro que tengo aquí chiquitito, y voy a poner otro para utilizar el telescopio. He traído dos filtros hidrógeno alfa, pero voy a utilizar este chico porque como no tiene seguimiento, pues acá ha roto cable, pues entonces voy a utilizar este y así lo vemos más concentrado, más chiquitito, pero más concentrado. Y vamos a poner un ocular. Y este hidrógeno alfa, antes no había salido de los observatorios. Curiosamente, a un hijo se le ocurrió una técnica, es un hidrógeno alfa, y bueno, este filtro que no había un pico, pues claro, ya está en el mercado y ya sí ponemos los mortales normales y ya podemos ver el sol.